100% original Encendiendo cantos con tumbas del Perú Ay Dios mío, ¿por qué permites que yo quiera un ser que tiene dueña? Si en una de tus tantas leyes es no poticiar lo ajeno, es no poticiar lo ajeno Quítame la vida, córtame las penas, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Quítame la vida, córtame las penas, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Todo el Perú con tumbas, promoviendo y difundiendo con nuestro Música Ay Dios mío, ¿por qué permites que yo quiera un ser que tiene dueña? Si en una de tus tantas leyes es no poticiar lo ajeno, es no poticiar lo ajeno Quítame la vida, córtame las penas, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Quítame la vida, córtame las penas, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Música Para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir Si tu amor no es para mí, para qué voy a llorar Para qué voy a llorar, para qué voy a llorar Para qué voy a sufrir Si tu amor no es para mí, para qué voy a llorar Nos vamos a Yacucho, Isaac Ligue y Rafa Morantes Música Dombi JR Producciones y Bulbas del Perú Música Música